Vamos Román, segundo, dejalo que trabaje el más... Gonza, esquivá los golpes, esquivá y aguantá, pegale fuerte Román, pegá fuerte al cuerpo, al cuerpo, volví a tu mano Trabajate mejor con tu hermano que ahora con Gonzalo Saque, saque mano, que no dudé que no te va a pegar fuerte, vamos, agarrá confianza 30 segundos de trabajo, izquierda, derecha, a fondo, a la boca, al estómago, a la panza Mande, mande derecha, a fondo, boleado arriba Bien, acordate de lo que hacemos en el fierro, cintura y boleo, toco, toco nomás, Gonzalo, no acepté con todo Listo, primer round